18.905 estudiantes de las escuelas y colegios oficiales de Barranca Bermeja se beneficiarán del programa de alimentación escolar PAE, los cuales están siendo entregados desde el pasado 5 de abril. La Secretaría de Educación del Distrito se permite informar que la distribución de la ración preparada en casa correspondiente al programa de alimentación escolar para el sector urbano se programó para iniciar el próximo 13 de abril. Esta nueva fecha obedece a la escasez en volumen y cantidad que se requiere para cumplir con los productos que integran el paquete de ayudas por parte del operador del programa Consorcio Alimentando Sueños. Comprometidos con el necesario aprendizaje en casa de nuestros niños y jóvenes, informamos a la comunidad educativa que a partir de hoy, lunes 6 de abril hasta el 8 de abril, se continuarán entregando los paquetes alimentarios de ración preparada en casa, en todo el sector rural del distrito de Barranca Bermeja, como se está programado y establecido. En el área rural, el programa de entrega continúa según lo establecido, el cual irá hasta el 8 de abril. Los beneficiarios de este paquete alimentario son los estudiantes que hacen parte del programa de alimentación escolar registro del año 2020 del Gobierno Nacional. Este paquete es una medida transitoria por emergencia sanitaria del COVID-19. Para los establecimientos educativos y sedes del sector urbano, les informamos que se reprogramó la fecha de entrega de los paquetes alimentarios y se inicia el día lunes 13 de abril al 17 de abril, con los mismos horarios, pico y cédula ya establecidos. Esta nueva fecha obedece a la escasez de la cantidad que se requiere para garantizar la entrega de los productos que integran el paquete de ayudas por parte del operador del programa Consorcio Alimentando Sueños. La Secretaría de Educación continúa apoyando la gestión del PAE para ayudar a todos los beneficiarios de este programa, niños y jóvenes de nuestro distrito. Cabe recordar que estos alimentos serán entregados solo a los padres de familia o acudiente, quien debe llevar la cédula original y el documento de identidad del estudiante, y se atenderán teniendo en cuenta el pico y cédula.